Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas. Aquí estamos otro día más en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos a continuar con la historia principal. Vamos a... hacer la misión número 30, ¿era? ¿O 31? 31 ya, Sahalantropus. Pero quiero comentaros una cosa muy rápido antes, y es que parece todo como que estamos llegando al final del juego, ¿no? El Skull Face, Sahalantropus, todo. Aunque no creo, yo pensaba que iba a ser bastante más largo. Y de hecho, llevamos un 32% del progreso total, pero... no sé, ¿no? Tiene pinta de que nos estamos acercando a la renta final. No sé cómo de repente todo es tan épico, es que a partir de... de esta misión, la 28, la 29, la 30 y esta 31, han sido súper épicas y esta la incluyo porque con ese nombre ya va a ser la hostia. Venga, no me enrollo más. Vamos a ver, equipamiento. Destruye al Sahalantropus. Vale, correcto. Bueno, pues entonces cero sigilo. Simplemente a meter daño. Esto... A ver, vamos a poner esto un segundo. Quiero comparar esto. Pensaba llevar el Fackle, pero quiero comparar eso. Uh, el Fackle es mejor, ¿eh? Tiene muchísima más fuerza de impacto y tiene más daño. Elisandro, este está chulísimo, tú. Fackle. Eh, aquí lanza misiles. Bueno, ¿un escudo? Nunca hemos llevado escudo. Aunque no creo... si hay que enfrentar un Metal Gear no creo que sirva de mucho un escudo. El Fackle... El Fackle... Aquí... Vale. Le vamos a poner el brazo original a Snake para esta última misión. Vamos. Es que no sé si es la última misión o no, pero es que destruye al Sahalantropus. O sea, siempre se va a acabar el juego cuando destruyes a Metal Gear. A no ser que pase algo y no lo destruyamos. Entonces ya me callo. Pero... ¿me entendéis lo que os quiero decir, no? Amuflaje de sigilos. Bueno, venga. Vámonos. Eh... ¿Qué compañero puedo llevarme para enfrentar un Metal Gear? Tú, el perro no. Quiet o el Walker. Venga, Quiet. Tu turno. Es que el... El Walker está muy bien. Hace mucho daño. Pero es que es un puto Sahalantropus, tío. ¿Dónde vas? El uniforme sí. El tocho. Debería de haberle dado una ducha a Snake. Pero claro, no sé cuándo. Si es que no me han dejado ir a la Mother Base ni nada. Es que esto de que lo de los continuarás, eso me tiene mosqueadísimo. Bueno... Ready. Cuanto antes. O sea, yo he jugado a... No todos, pero ya sabéis que me... Conozco todos los Metal Gear. Los que no he jugado los he visto. Y siempre el Metal Gear aparece al final del juego. Siempre, siempre, siempre. Hay una mini excepción que sería el Metal Gear Peace Walker. Pero bueno, no me voy a poner a contaros ahora. Pero el resto, los otros... Joder, tiene sete juegos la saga Metal Gear Solid. Aparte de los spin-offs y cosas de esas. Episodio 31 Tielo de la cienita. Tielo de la ¡Suscríbete al control! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, Snake! ¡There's something wrong with Eli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya000! ¡Suscríbete! 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 PRF Anomaly Quick-Quick is outbound! Deporting the AO for now ¡Suscríbete! All units, move in Lot. No, no, no! Dark Christopher deteriorating ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego de ti! ¡Hasta luego de ti, boss! ¡Destruy el Sr. Hilanthropus! ¡Hasta luego de ti! ¡Pero si no le hago nada! ¿Quién coño le ha dado una espada a ese bicho? ¡Madre mía, tío! No sé si reírme o llorar, de verdad Estoy viendo que no le baja la vida, ¿no? ¡Uh! Que ha sacado el látigo ¡Oh! ¡Muy carga, tío! ¡Madre mía! ¡Pero cómo voy a derrotar yo a este bicho, tío! ¡Vamos! 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 ¡Qué mierda de pared te va a salvar! ¡No te jode! A ver, muévete, muévete, venga Voy a intentar ponerme todo el rato detrás suya Bueno, ahí le he hecho pupa Pero no le está gustando, ¿eh? ¡Uh! ¡Que me pisa, que me pisa, tú! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Dispara misiles! ¡Teledirigidos! A ver si puedo conseguir que le den a él ¡No! ¡Oh, my! Oye, Wyatt está, ¿no? ¡Mi último misil! ¡Oh! ¡Lol! ¿Suministros? ¡Ah! ¿Dónde, dónde? Vale, vale, lo veo, lo veo ¿Eso le hace daño? Bueno, algo le hace ¡Madre mía! ¿No le vale suministros? ¡Gracias, Kaz! Podría venir tú aquí a pelear contra él, ¿no? Creo que le ha atravesado ¡Ay, mi madre! Madre mía, lo que no han podido matar 5 tanques y no sé cuántos helicópteros lo va a matar Big Boss ¡Lol! ¡Ah! ¡Ah, que clava la espada en el suelo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pues toma! Por cierto, no está tripulado O sea, se supone que lo está controlando la cosa esa que se parece a Mantis ¿Qué ha hecho? ¿Me ha tirado una granada? ¿Por qué se pone todo en rojo? No sé qué ha hecho, tío ¡Corre, corre! Vale, ya no tengo munición otra vez ¿Y el bicho se ha ido allí? Vale, pero aquí no me ve Venga, suministro, por favor Oye, lo estamos haciendo, ¿eh? Como me lo mate a la primera ¡Cállate, tío! Por culo al helicóptero Ya me lo suministro si voy Lo ha matado Lo ha matado Otro pico Sí, anda, mándame otro, sí ¡Oh! ¡Lol! Lo peor de todo es que no le veo O sea, sé que está ahí, pero no le veo Eso mate un poco, puta No le ha dado, ¿eh? ¡Ah! Es que estoy dando a la montaña Vale, vale, un poco más arriba Vale, no, 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 no ¿Dónde está? Si no sé ni dónde está Vale ¿Qué es eso, tío? ¡Madre mía! Es que me tiene encerrado el tío Es que me tiene encerrado el tío Se encierran esa mierda ¡Cuidado! 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 Supositorios 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 ¡Snape! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Me va a romper el mando, ¿eh? Le estoy metiendo unas hostias Se supone que le hace daño, pero vamos Es que yo no lo he notado Vamos a por los misiles, venga ¡Madre mía, madre mía! ¡Me entierra, tío! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vamos, ya le he dado a la niña! ¡Madre mía! Si yo voy a tener un misil ahí, se lo meto en la boca A la cría o lo que sea eso, tío Ya lo sé lo que es Vamos Se lo ha activado, yo creo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Dale! ¡R2, coño! ¡Disparad, coño! Se pone ahí el modo reflejo, tío ¿Dónde está ahora? Vale, vale, vale ¿A la cría o qué? No la veo Ah, está, ¡buah! Pero ahí no la doy Cuidado, ¿eh? Vale, ha sacado la espada ¡Madre mía! Aquí no cuesta, tío ¡Vamos! 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 Más suministros, por favor ¿Pero por qué me mandan los suministros tan lejos, tío? Está un toque el cabrón Me da, me da Vamos, un poco más resiste, joder Que alguien me ayude, quiet, pico o quien sea, por favor Está un toque el saharantro, pues no me jodáis Me va a matar ahora, tío Me va a matar ahora cuando le tengo un toque Bien Bien Otro más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Snake! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero he decidido matarle, además le hemos devuelto todo el sufrimiento que nos ha hecho pasar, tanto a Snake como a Kaz Lo que no sabía yo es que, imaginaros que no hubiese disparado, aunque lo hubiese dejado con vida, después hubiese llegado Huey y lo hubiese rematado igualmente Curioso La segunda decisión que pensaba que había en el juego, pero esta estaba un poco trucada, ¿no? La primera fue la de Quiet Joder, rango A, tú Nombre en código, ostrich Hostia, es la primera vez que me dan un código tan extraño Digo que con Quiet sí te dejan tomar la decisión de matarla o dejarla vivir Pero con este señor, parece que te la dejan, ¿no? Pero luego, no, en realidad no te lo dejan En realidad Huey va a hacer lo que tiene que hacer No, no, en realidad no te lo dejan No, no, en realidad no te lo dejan No, no, en realidad no te lo dejan Como las limpas nos rompistas A sensación lingera Senguera Oh Here she comes Here she comes ¡Vamos! 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 Esta dolor es nuestra, y nadie más. La arma secreta que nos llevamos, fuera de la vista. Vamos a ser más fuerte que nunca, por nuestra paz. Sihal Anthropos va a liberar esa ansiedad hacia el futuro. ¿Qué es la última palabra? Cos. Potencia hasta el final. Todavía no se siente que esto esté terminado. Y nunca voy a ser un nuevo. No puedo creer. No me lo quiero creer, mejor dicho. ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? ¿Con un 32% del juego? ¿O no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé qué decir, o sea, esto en el fondo estaba prevenido, ¿no? Pero más en el fondo no me lo esperaba que fuese a terminar esto así. No, no, no. No, no, no. Recuerda haber visto los créditos y todo. Había otra pelea contra otro jefe final, el verdadero jefe final, que era un Metal Gear que tú estabas construyendo en tu base madre, ¿vale? Se llamaba Metal Gear Peace Walker, ese era el verdadero jefe final y el que daba nombre al juego. Ya os lo he dicho más de una vez, ¿no? Por esta cosa con la máscara, esta cosa con la máscara yo llevo todo el juego pensando que era una niña y cuando he visto esta última cinemática de Ellie y la cosa de la máscara conociéndose, ¿no? Por así decirlo, yo creo que esa imagen puede ser la mítica imagen de cómo se conocieron Liquid Snake y Psicomantis. Me atrevería a decir, si es así, esto está siendo demasiado épico. Yo creo que este juego va a ser así, va a ser como Peace Walker. Vamos a tener que hacer más cosas después del final. ¿Por qué? Porque se han quedado un montón de cabos sueltos. Había tres cepas del virus. Una la ha destruido Big Boss, la otra la ha intentado destruir y es la que ha cogido el supuesto Psicomantis y se la ha dado a Liquid. Y luego había otra que no se sabe nada de ella, que ha dicho... Le ha preguntado Big Boss a Skull Face, ¿dónde está el tercer este? Y le ha dicho que estaba muy cerca de él, pero no le ha dicho dónde, no se ha destruido. Entonces, quedan un montón de cabos sueltos con la historia principal. Luego esto de que te traigan un Metal Gear a tu base, es que refuerza la idea, ¿no? De pensar que el juego va a continuar, como en Peace Walker. No sé, al menos eso espero yo, tío. Yo espero que esto no acabe así. Que me parece que hay tantas cosas por hacer. El virus sigue, el Metal Gear sigue. Jugué y me estoy empezando a sospechar ya mucho de sus intenciones. O sea, estoy muy mosqueado realmente con ese personaje. Y no sé. Poco más me queda que añadir. Yo espero que sea eso así. Podríamos empezar a analizar el juego así un poco... Ya sabéis que siempre que hago un capítulo final hago un mini análisis, ¿no? Del juego. Pero es que yo creo que no estamos en el final. Es que no quiero creerme que estamos en el final. Aún así tampoco hay mucho que comentar, ¿no? Lo he ido comentando a lo largo de toda la serie. Es un Metal Gear. Ha cogido todas las mecánicas de Metal Gear y las ha mejorado. Han desaparecido muchas, como ya estuve diciendo. En plan el codec, el minimapa... Todo eso se borra para pasar a las nuevas mecánicas de la nueva generación. El mundo libre. Mucha gente se queja de que no es como antes el juego. De ir para adelante y para atrás. Y misión y misión y misión y para adelante. Ahora es pues mundo libre y apáñatelas. A mí me ha gustado, la verdad. Es acostumbrarse. Cuando te acostumbras, mola un montón. A mí me ha gustado un montón la iniciativa esta nueva. Luego hay una cosa que no me ha gustado nada y es que sigo sin entenderla. Y es que yo no sé vosotros, pero en todos los Metal Gear, en todos los juegos, había un jefe final que era el Metal Gear. Y siempre, antes o después de enfrentar al Metal Gear, había que enfrentar al villano. Bueno, pues en Metal Gear 1 era Liquid Snake, en el 3 era Volgin y luego The Boss. O sea, siempre ha habido alguien. No quiero ponerme a hacer spoilers innecesarios. Los que habéis visto los juegos me entenderéis a lo que me refiero. El caso es que aquí no ha habido pelea contra Skull Face. Skull Face nos ha planteado una misión de infiltración realmente chunga, la verdad. Además tuve bastante suerte de sacarla simplemente al segundo intento. Pero no ha habido pelea contra él. O sea, estaba la decisión esa de si le quería matar o no. Que yo creo que hubiese muerto igualmente. No sé, todo es muy raro, tío. También otra cosa que pienso es que tienen que quedar cabos sueltos, ¿no? Porque en realidad no sé si os habéis dado cuenta de que el juego, lo que estamos construyendo no es la Mother Base. Lo que estamos construyendo se llama Outer Heaven, ¿vale? Y pues como he comentado varias veces, antes de que saliese Metal Gear Solid 1, había unos juegos que se llamaban Metal Gear 1 y Metal Gear 2 para las consolas antiguas, para la Wonderswan o alguna de estas viejas, viejas. Y ahí, Solid Snake, que es el protagonista de Metal Gear 1 y de Metal Gear Solid 1, el clon de Big Boss de los Enfan Terribles, solo en las presentaciones sobre este hombre, ¿no? Solid Snake tiene que destruir Outer Heaven, o sea, sé la base madre, o sea, sé este Metal Gear también que nos acaban de traer. Y además, esto sí que va a ser un spoiler muy grande de ese juego, gente, pero yo es que creo que esto es obligatorio, que lo sepáis. En ese juego, en Metal Gear 1, es donde ocurre la muerte de Big Boss, ¿vale? Es asesinado a manos de su hijo barraclón, entre comillas, no sé muy bien cómo llamarle. No sé, muchos cabos sueltos que no sé si serán normales o no. O sea, no debería de haber ningún cabo suelto porque todos los cabos deberían atarse o en Metal Gear 1 o en Metal Gear Solid 1. Bueno, sin embargo, el tema del virus no aparece en ningún otro juego. Y poco más que comentar, sí que me gustaría decir que ha habido algunos momentos que el juego me parecía un poco repetitivo, con tanta misión de infiltración, había misiones principales que perfectamente podían haber sido secundarias. Si el juego pide que completemos secundarias, pues completaremos más secundarias. Eso os lo voy a decir luego, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es, me voy a callar, voy a esperar a que pasen los créditos, y os voy a poner la cinemática que hay después de los créditos, ¿vale? En estos juegos siempre, 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 siempre hay algo después de los créditos, siempre. No me atrevo a quitarlos por si lo omito también, entonces me los voy a tragar yo, ¿vale? Y pues si duran mucho los pongo a cámara rápida o los corto, no sé, ya veré cómo lo hago. Y os dejo con la cinemática final del juego y luego hablamos, ¿vale? No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No me atrevo a la cinemática final del juego. No tiene pinta de haber terminado Ya puedes desarrollar o deshacerte De armas nucleares Y yo que pensaba que esto acababa aquí La prueba a disposición de armas nucleares Ya está disponible Ver récord de pruebas en el menú de pausa para más detalles Manda un montón de emblemas Casetes Soldados legendarios Armero lanzamisiles Camaleón gris cirujana Beating trifrog Rana de árbol Blazing mastodonte Madre mía que cantidad de soldados ¿No? Son todos buenísimos y buenísimas Excepto estos dos I won't scatter your sorrow to the heartless sea I won't see you in his ashes You're all diamonds This man acted as accomplice to the attack on Mother Base Why are you here? Revenge against the boss I'm not like you I think it is time you knew I'll go alone Boss, what are you? We can't afford to lose anyone else What if she's a spy? What if I'm a spy? Or you? What should we do boss? Just give the order You are right He is not one of us Us Snake? Tío, en serio No sé si reírme o llorar Con estas cosas Ah, que ahora comienza el capítulo 2 Yo ya me estaba pensando un DLC o algo de eso Digo, no me jodas tú ¿Y por qué te ponen ahí el tráiler ese? Que vale que el tráiler Ha estado chulísimo, pero ¿Me dejas hablar? Even with Skullface dead Our brothers are unavenged And the phantom pain he brought us Lives on Cypher Is still out there We know they planted spies Parasites among us Watch the man to your left To your right Assume nothing Report everything It's the only way To protect ourselves From here on out You Will be my eyes The deadliest enemy Is right here In our midst And they will get No mercy Vale, creo que ya entiendo Lo que está pasando Bueno, yo no me acordaba Que el juego O sea, no sé si acordáis El primer vídeo de todos Que apareció capítulo 1 ¿Vale? Y luego apareció episodio 1 Y como a partir de ahí No ha vuelto a salir nada De capítulo 1 ni nada Yo ya lo había olvidado completamente Vale, vale, vale Yo creo que lo que hemos hecho Es llegar a la mitad del juego Completar el capítulo 1 Y ahora imagino que este capítulo 2 Será el capítulo final Esto también pasaba en otros juegos Como os he dicho antes Yo creo que ahora lo que habrá que hacer Es completar el juego Pues no sé si requerirá un 100% O que no se exigirá exactamente No sé, me da miedo mirarlo en internet Porque te arriesgas a los spoilers Lo que voy a ver es si tenemos misiones principales Veo que sí Vale, o sea que todavía tenemos misiones principales Pues esto todavía no ha acabado Yo no sé si tendremos que hacer Aparte de las principales Tendremos que hacer secundarias Porque estos juegos suelen traer Un montón de cosas ocultas Entonces no sé Eso sí que me tendré que informar Pero la verdad es que no sé Cómo voy a hacer para informarme Sin spoilearle Porque muchas veces Los suscriptores intentan hacerlo En temas de ayuda Y hay muchas veces que les digo Mira, eso no lo quería saber Entonces me informaré yo por mi cuenta Veré ya cómo lo hago Yo solamente deciros Que yo creo que esto No es el final del juego Esto es el final del episodio 1 Y lo que os quería comentar antes Es que me ha sentado muy mal Eso del tráiler ¿Por qué me pone un tráiler? Vale, que estaba muy chulo O sea, el tráiler estaba chupísimo Eso no lo voy a negar Ha sido la polla Pero ya No sé si llamarlo spoiler O... A mí lo que me jode Es que me ha destripado Un montón de sorpresas Había un montón de sorpresas ahí Con Quaiet Con Liquid Con el Sahalantropus Con Emery ¿Habéis visto la imagen de Big Boss Con ese pedazo de cuerno que tenía? O sea, todas esas cosas Vale que están chulas Pero... Si yo quiero ver el tráiler Pues cojones Me meto en internet A ver el tráiler O... Yo qué sé, tío No me lo metas dentro del juego No me ha gustado eso nada No me ha gustado nada Y... Pues... A lo mejor es que yo lo que estoy empezando a pensar Sabes que Skull Face No era el villano del juego Era el villano del episodio 1 El villano del juego Ya veremos quién es Me ha molado mucho Que ya van a empezar a... A tener... A tener en cuenta el tema de... Lo que yo vengo comentando Durante todo el juego, ¿no? De... Quién es el espía aquí Aquí hay alguien que saca información Y que yo creo que se llama Ocelot Pero ya no me atrevo a decir nada Ya... La verdad es que tengo más dudas que nunca Pero bueno Tampoco hay prisa por saberlo Lo... Lo sabremos en próximos capítulos Nada, gente Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí, ¿no? Que ya es hora Además ha sido un capitulazo intensísimo Y... Como siempre Espero que os haya gustado Un saludillo Y... Hasta la próxima Adiós Adiós